Después de la mañana pensando en si, si te irías conmigo Entonces te llame y te pregunte, si pensabas lo mismo Dice que si, entonces empacamos al mismo Amo sin saber a donde, pero los dos nos fuimos Sin destino, con destino, lo importante es estar contigo Compartir y vivir, que la vida es un ratito Soy mi playa, yo quiero compartir contigo Que las olas del mar sean mis testigos Que yo quiero estar, estar contigo Soy mi playa, yo quiero compartir contigo Caminando, dejando huellas en la arena de un gran amor Que tú y yo vivimos, cogidos de la mano caminamos tú y yo En una playa solitaria Solitaria Para conocer un poco más de este amor Que tanto nos encanta Sin destino, con destino, lo importante es estar contigo Compartir y vivir, que la vida es un ratito Soy mi playa, yo quiero compartir contigo Que las olas del mar sean mis testigos Sé que yo quiero estar, estar contigo Sigo mi playa, yo quiero compartir contigo Caminando, dejando huellas en la arena de un gran amor Que tú y yo vivimos Quiero escaparme en un viaje Sin destino, con destino, lo importante es estar contigo Compartir y vivir, que la vida es un ratito Soy mi playa, yo quiero compartir contigo Porque contigo conozco lo más lindo que es el amor Soy mi playa, yo quiero compartir contigo Caminando, dejando huellas en la arena de un gran amor Que tú y yo vivimos Caminando, dejando huellas en la arena de un gran amor Gracias.